Restauranteros de la isla fincan sus esperanzas de reactivación económica en el turismo gastronómico, por lo cual, en el mes de la campechanía, implementarán por primera vez en la historia de la entidad y de Carmen el primer festival del camarón, evento en el que se incluye el primer concurso de cocina a base de este crustáceo, con lo que esperan no solo generar ingresos inmediatos durante los dos días del evento, sino posicionar a Carmen en el mapa turístico gastronómico nacional e internacional. El primero es posicionar nuestro festival por primera vez, ya que teniendo todos los recursos y sobre todo el producto nunca antes se había hecho, es parte también fundamental de que pensemos en que tenemos que crear esos movimientos para que nuestra economía no se reactive en su totalidad, porque sabemos que ese es otro tema, pero por supuesto que esto sí abona a que nuestros ingresos puedan generarse con más solidez. En su primera edición, hasta el momento se tiene confirmada la participación de 10 restaurantes locales, además de invitados foráneos. Tenemos Champotón, Isla Guada y Campeche Capital y los participantes locales de aquí de nuestra isla. Sí, es exclusivamente para socios, puesto que es como cámara. A decir de los organizadores, esperan comercializar por lo menos unas mil raciones de comida en los dos días del festival que tendrá como sede la nave de exposiciones de la Canaco Carmen, ubicada en la zona de Playa Norte, lo que generará ingresos inmediatos para los restauranteros participantes. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.